¿Qué resultados podemos comentar de Mr. Jack en esta empresa? Bueno mira, para mí es un gusto enorme, yo siempre lo dije, si Mr. Jack iba a estar en Leyendas de la Lucha Libre, iba a estar en Planes Estelares. Y así he seguido, contento porque todo este año Mr. Jack llegó y sigue en los Planos Estelares. Las rivalidades que yo buscaba, estoy trabajando en ellas, logré un campeonato, desgraciadamente lo volví a perder, pero yo pienso que Mr. Jack ya está en esa reducida lista de luchadores que le han quitado un campeonato mundial al señor Canel. Y pues bueno, Mr. Jack sigue esa rivalidad contra Canel, ahora contra el Fantasma, porque Fantasma recuerda, ese campeonato es mío y va a regresar conmigo. Ahí estuvimos en Querétaro, precisamente en ese triangular, donde también se vio involucrado Máscaraños 2000, el Fantasma y Mr. Jack. Y ese campeonato lo comentábamos, parece ser que traía algo negativo porque lo ganaste y de pronto todo el mundo se te fue encima. Desgraciadamente te repito, yo sabía que los retos en legendas eran difíciles, porque donde tú voltearas eran luchadores con mucha gran experiencia. Unas carreras en verdad impresionantes como la del señor Canel, la de su par, la de Fantasma, la de todos estos luchadores que también están en mi peso, que es peso completo. Y pues como tú lo dices, al ganar el campeonato, todos voltean y piensan que Mr. Jack era un rival fácil. Pues ya vieron que no, a todos los he enfrentado, a todos les he ganado y pues Mr. Jack sigue en planos estelares, que esa era la consigna del llegar. Muchos pensaron que Mr. Jack llegaba unos meses, perdía la máscara y se desaparecía. Pues no, no es una prioridad para Mr. Jack jugar la máscara. Primero, voy a hacer que la gente reconozca el personaje y la máscara de Mr. Jack nuevamente, como en los noventas lo conocieron toda la gente que iba en el torreo de Cuatro Camero. Pero de eso ya estamos hablando de 20 años. Entonces yo sé que las nuevas generaciones desconocen quién es Mr. Jack, pero ya se están dando cuenta que Mr. Jack no es ningún improvisado. Perfecto, ya para cerrar esta entrevista, porque ya nos están llamando a la mesa. En la Colman te vimos de técnico, después de rudo. ¿Qué pasa ahí, técnico o rudo Mr. Jack? Mira, desgraciadamente estoy en la esquina que las circunstancias así lo requieran. Porque hubo un tiempo que Shook quiso buscar una rivalidad con Mr. Jack. Desgraciadamente no sé qué haya pasado con él. No se presenta. Tuve que hacer una defensa contra el hechicero. Una rivalidad o una lucha en verdad muy fuerte. Es gente que está al 100. Y pues bueno, te repito. Aquí Mr. Jack está independientemente de la esquina que se encuentre. Él va a dar el 100. Y si es como técnico, si es como rudo, Mr. Jack está preparado para eso y más. Efectivamente, ya que mencionas a Achuel Guerrero, recordarás que tuvimos una entrevista ya precisamente en su gimnasio. Y ya desde ahí mostraba el interés de traicionarte. Se veían ahí las palabras. Sí, desgraciadamente eso lo había dicho muy de frente. Yo hablé con él y le dije, Shook, cuando tú quieras, como caballero yo te doy una oportunidad. Pero no empecemos con traiciones. Cosa que él quiso empezar a manejar en las luchas que estuvimos. Otro luchador que pensó que Mr. Jack era una presa fácil. Pues no. Mr. Jack trabajó con otros personajes en otras empresas, pero siempre en planes estelares. Así es que, Shook, pues al final de cuentas, el que tuviste miedo fuiste tú. Porque Mr. Jack sigue siendo una estrella en Leyendas de la Lucha Línea. Perfecto, Mr. Jack. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para algún rival? Vas por ese cinturón. ¿Qué más esperamos de Mr. Jack en Leyendas? Bueno, mira, ahorita, salir de este compromiso, de este mano a mano, este 19 de junio en la Leyenda Nesa, un mano a mano contra Canet, y posteriormente recuperar el campeonato que me quitó el fantasma. Y también un saludo a toda la afición de Centroamérica, muy especialmente a Espectáculos Cabrera de Panamá, porque hemos llegado a un arreglo, y Mr. Jack, Julio, en Espectáculos Cabrera de Panamá. Así es que, amigos, Mr. Jack los deja todo Julio, porque se va a Panamá. Pero recuerden, Mr. Jack en Leyendas de la Lucha Línea. Yeah.